...están señalando falsedades en los distintos medios de comunicación. La primera de ellas que queremos empezar a desmentir a partir de este momento es que la información habría llegado hace un par de meses al territorio nacional sobre la identificación de Luis Enrique Marcet Cabrera, que habría llegado en septiembre o en febrero de la gestión en curso. Esto ya ha sido desmentido por autoridades, tanto dentro del territorio nacional, a la cabeza de mi persona, y así también por autoridades de otros países, como el caso de la República del Uruguay, que voy a pedir también al equipo de comunicación que pueda reproducir el video donde el ministro del Uruguay... Nosotros, como ustedes saben, estamos permanentemente conectados con el ministro del Interior de Bolivia y el ministro del Interior del Paraguay. Nosotros, como lo ha dicho, nosotros no lo habíamos mencionado para preservar un poco las fuentes, pero ha salido público de que es verdad que nosotros estuvimos con él en Buenos Aires y le dimos información al ministro del Interior de Bolivia. ¿El ministro del Guay? Sí. Lo acaba de decirlo él. No lo habíamos dicho nosotros por razones de preservar la fuente y dejar que la policía boliviana actuara. Nosotros agradecemos la actuación de la policía boliviana, queremos que siga trabajando y que lo puedan capturar. Lamentablemente se escapó. Pero nuestra inteligencia, nuestra policía, era quien tenía la información y la pudimos pasar al Paraguay y a Bolivia en una instancia de reunión del Marcos Sur. Como dice el ministro del Interior, no lo digo yo. No lo quería hacer público porque me parece que no hace la cosa. Lo importante es que la información se la brindamos a la policía boliviana y desmanteló una organización. No lo pudimos agarrar. Estamos pisándole los talones. No le va a ser fácil la vida porque va a vivir un género. Así como lo manifiesta el ministro del Interior del Uruguay, quienes corroboran la información que hemos dado hace un par de días dentro del territorio nacional, que la información recién empezó a trasladarse hacia el Estado Plurinacional de Bolivia en el mes de junio. Precisamente el día 16, cuando tuvimos la reunión del Marcos Sur entre ministras y ministros del Interior de todo el Marcos Sur. Así también queremos manifestar que evidentemente, constantemente, vamos intercambiando información con las policías de la región. Y precisamente en el mes de febrero de la gestión en curso, se trasladaron unos agentes de la policía del Paraguay, no así del Senat, que son quienes investigan el tema de lucha contra el narcotráfico en ese país, que es la Secretaría Antidrogas del Perú. Se trasladaron agentes policiales del Paraguay en el mes de febrero. Y precisamente se armó una comisión instruida por el Comando General de la Policía Boliviana, el Comandante General de la Policía Boliviana, el General Mayor Álvaro José Álvarez Griffith, y se instruye a efectivos policiales, en ese entonces al Coronel Fernando Agustillos, Director General de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, que se traslada hacia el Departamento de Santa Cruz para sostener una reunión con efectivos policiales de la República del Paraguay. En esa reunión, en ningún momento, se tocaron temas vinculados al narcotráfico porque no vinieron agentes del Senat, vinieron agentes de la Policía del Paraguay. En ese entonces, aquí tenemos los informes, se trató de un tema, de un secuestro que habría ocurrido en la República del Paraguay. Este informe, ustedes van a poder ver en imágenes, dice que el 3 de agosto del 2022, siendo aproximadamente las 13.30, Vicente, ACB, paraguayo de 54 años de edad, de ocupación cambista, fue privado de su libertad en la ciudad de Ñembí, Departamento Central del Paraguay, distante a unos 20 kilómetros aproximados de la ciudad de Asunción, de la capital del Paraguay, por parte de 4 o 5 personas. La familia del secuestrado no contaba con el monto exigido, por lo que apenas pudieron pagar la suma de 57.000 dólares americanos. Ese fue el caso que se estaba investigando entre ambas policías en el mes de febrero. Nos intercambiaron información sobre Gustavo Omar González, que ya se encuentra actualmente detenido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, en Asunción, de Sindulfo Abel Fernández Pabetí, de 31 años de edad, también que se encuentra detenido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, y de otras personas. Por tanto, desmentimos categóricamente, con informes, con pasajes de avión, las fotografías de la reunión y de algunas presentaciones que nos hicieron en ese momento las autoridades policiales de la República del Paraguay. Ese fue el caso que se tocó en el mes de febrero. Y como lo manifestaba el ministro del Interior del Uruguay, recién en junio nos pasaron la información de que este ciudadano, Luis Enrique Marcet Cabrera, se encontraría dentro del territorio nacional. Aprovechando, además de esta conferencia, para desmentir categóricamente a aquellas exautoridades que están politizando, polemizando un tema tan controversial como es el tema del narcotráfico, pedirle que tenga mayor cautela y que informe con la verdad y no tenga declaraciones antojadizas sobre esta temática. Al respecto, también debemos manifestar que el día de hoy nuestro viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas se está trasladando hacia la República del Paraguay para poder intercambiar información con la Secretaría Nacional Antidrogas de este país vecino del Paraguay. Tienen una reunión el día de mañana. Toda la información que hemos podido obtener dentro de nuestro país va a ser remitida a las instancias correspondientes del Paraguay y de manera viceversa, toda la información que han podido colectar este tiempo, las autoridades del Paraguay en temas de antinarcóticos van a ser remitidas al territorio nacional. Asimismo, queremos informar a todo el pueblo boliviano que el día de hoy, en horas de la tarde, se van a proceder a realizar 12 allanamientos en el departamento de Santa Cruz. Esos son los avances que estamos teniendo estas últimas horas en atención al caso de Sebastián Marcet, un prófugo no solo de la justicia boliviana, sino de las justicias de todos los países de la región.